Luego de conocerse el requitamiento, las familias indígenas llegaron hasta la zona donde al parecer estaban los niños y habrían rescatado seis de los siete que estaban presuntamente con integrantes del ELN. Para nosotros es importante hacer esto público porque es una manera también de que la ciudadanía se vaya vinculando a defender un proceso con el ELN y que sea un proceso franco y transparente. Los menores, al parecer reclutados, provenían de dos veredas indígenas, Chajaradó y Chivagadó, del municipio de Murindo. Estas denuncias o esta información la hemos pasado a la vicepresidencia de la república para que tomen medidas sobre el asunto. La preocupación por parte del alcalde de Murindo y las autoridades aumentó porque al parecer en la vereda El Jobo habría un camino sembrado con minas antipersonal.